de El Cielo Country Club, miren nada más que lugar tan bonito, el día de hoy estamos en vivo desde acá transmitiendo este 16avo Festival de Golf, Vivan los Niños con Cáncer, en donde 144 golfistas el día de hoy dejaron la oficina, dejaron sus pendientes, actividades y demás para venirse a disfrutar, para venirse a pasar un rato agradable acá con los amigos, con los compañeros en el campo de golf y sobre todo apoyar una noble causa, entonces el día de hoy vamos a estar transmitiendo, haciendo enlaces para todos ustedes, llevándole todos los pormenores, todos los detalles de este torneo, les recordamos que estamos en este hoyo patrocinado por nuestros amigos de Banco Sabadell, extraordinaria la vista que se puede observar desde este lugar el día de hoy, acá a mis espaldas, pues ya algunos golfistas preparándose, calentando, sacando el guante, sacando también ahí los bastones de golf, porque ya están listos para seguir aquí en este torneo, torneo de golf, 16avo, torneo de golf, Vivan los Niños con Cáncer, qué bonito que se pueda unir un deporte tan increíble como lo es el golf, con esta noble causa, para apoyar a todos los chiquitines, a todos los niños que lamentablemente tienen cáncer, entonces pues bueno, les recordamos que estamos en vivo desde el Cielo Country Club, en este 16avo Festival de Golf, Vivan los Niños con Cáncer, aquí a mis espaldas, podemos observar, la verdad es que es impresionante la vista que estamos disfrutando el día de hoy, de acá desde el Cielo Country Club, les repito, los golfistas ya están aquí listos para comenzar con su recorrido durante los 18 hoyos, 144 golfistas son los que el día de hoy estarán recorriendo los 18 hoyos de este campo de golf del Cielo Country Club, nosotros regresamos al estudio, un fuerte abrazo.